Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos no se se vuelve a disculpar y esta vez una carta escrita, les dejo la nota, dancer no, se revela tardíamente una carta manuscrita de disculpa por la reciente controversia, la bailarina no, se reveló una carta manuscrita, disculpándose por su reciente controversia, el 11 de julio, no, se recurrió a su Instagram personal y reveló una carta manuscrita, aquí, se disculpó por su reciente controversia en la que fue acusada de no cumplir con sus publicaciones de acuerdo de marca patrocinadas por empresas medianas y pequeñas, a pesar de recibir alrededor de 30 a 50 millones de krw, alrededor de 23.158 a 38.597 dólares americanos, por publicación de Instagram, después de recibir más críticas por no abordar el problema correctamente, no, se recurrió tardíamente a su Instagram y subió una disculpa manuscrita, la carta manuscrita de no, se decía, hola, esto es no, se, en primer lugar, lamento mencionar esto tan tarde, fui cauteloso sobre cómo expresar mis disculpas a aquellos que deben haber estado decepcionados por mi inmadurez recientemente, me gustaría decir que lo siento una vez más, por mis acciones que parecen haber causado una gran decepción a otros, me disculpo sinceramente por causar daños y decepciones a las personas involucradas, y no tengo excusas, debería haber actuado con responsabilidad tanto como recibí el amor de muchas personas, pero estoy reflexionando sobre mi incapacidad para hacerlo y me di cuenta de que todavía tengo mucho que aprender, mi actitud inmadura causó inconvenientes a los funcionarios, de la marca, y decepcionó a los fans que se preocupaban por mi y amaban, sé que no puedo deshacer mis errores pasados con solo palabras, así que haré todo lo posible para reflexionar profundamente y mostrarte una versión mejorada de mi mismo en lugar de buscar el perdón inmediato, no olvidaré mi determinación actual y trabajaré duro para mostrarte una actitud más madura y humilde, gracias, y me disculpo una vez más, mientras tanto, no, C obtuvo por primera vez un amplio reconocimiento por sus magníficos efectos visuales mientras estaba activa como bailarina de espalda para la canción en solitario Kai, miembro de EXO, MMMH. Además, recibió mucho amor de los fans después de la transmisión del programa de concurso de baile de Mnet Street Woman Fighter. Y bueno yo siento que ella ya se disculpó y creo que no somos personas que debemos tirar y tirar odio si ya lo hizo, se demoró si, pero pues ya con llorar si se victimizó pero creo que ella pues ya aprendió su lección. Obvio que si las marcas pequeñas las disculparon debemos de hacer lo mismo, pero como no está Ejeon una idol poderosa pues si no le tiraron a ella, entonces la disculpa para todos por igual. Bueno amigos resulta que Fromis 9 fueron canceladas por lo que yo pienso es una tontería, bueno les dejamos la nota. Fromis 9 criticado por Cajournalists por no quitarse las máscaras durante la sesión de fotos, ¿qué pasó?, ¿creen que están al mismo nivel que BTS?, recientemente, un vídeo se convirtió en un tema candente después de que los periodistas coreanos fueran sorprendidos hablando basura sobre Fromis 9 durante una sesión fotográfica. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. Vídeo capturado por los periodistas de Kabat Moutink Fromis 9 por no quitarse las máscaras. El 9 de julio, un usuario de internet recurrió a la comunidad en línea Nate Pan para abrir la discusión sobre cómo los reporteros coreanos criticaron Fromis 9 durante el tiempo en el muro de fotos. En el vídeo ahora eliminado publicado por un medio de comunicación coreano, en ese momento se escuchó accidentalmente a los periodistas ventilar sus frustraciones a Fromis 9 por no darles un buen servicio de fans debido a sus máscaras. Basándose en el clip que fue transcrito por los fans, los reporteros dijeron, ARG, tienen máscaras puestas. ¿Van a entrar así? No te quedes ahí y vete. Se ven tan indiferentes. Los periodistas estaban decepcionados de que los miembros usaran máscaras, ya que no podían tomar buenas fotos y vídeos de sus caras. Además de eso, los reporteros de K criticaron Fromis 9 por no hacer un servicio de fans como Aegyo, actos lindos. Los compararon con Viviz, que hizo muchos gestos entretenidos a pesar de tener las máscaras puestas. Ja ja ja, se cubrieron la cara para que los periodistas no supieran quiénes son, así que les pidieron que saludaran. Deberían haber hecho algo entretenido como Viviz. Lo sé, claro. Viviz fue entretenido, incluso hicieron Aegyo. Otra cosa que frustra a los periodistas es que Fromis 9 lo ha estado haciendo durante tres semanas. Algunos reporteros expresaron que el grupo estaba actuando como si estuvieran al mismo nivel que el equipo de primer nivel BTS, su grupo senior y los coartistas de IBE. No, pero ¿han estado yendo al music band consecutivamente así durante tres semanas? Lo saben y siguen actuando así todo el tiempo suspiro. ¿Creen que son BTS? Sí, son un grupo de chicas a nivel de BTS, tono sarcástico. Asesinos del ánimo maldición. Como si hablar mal del grupo no fuera suficiente, un reportero obligó a Fromis 9 a quitarse la máscara para saludar. Está bien, quítate la máscara y danos un simple saludo al equipo. Sin embargo, Fromis 9 también confirmó su decisión de no quitarse la máscara, y Sairom, el líder del grupo, respondió. Lo haremos, la semana que viene. K Reporters Trust Talking sobre Fromis 9 recibe opiniones divididas. Tan pronto como la publicación circuló en varias plataformas en línea, las reacciones de los usuarios de internet se dividieron. Algunos internautas se pusieron del lado de los periodistas y criticaron a Fromis 9 por no quitarse las máscaras, ni siquiera por un corto tiempo. Es tan difícil quitarse las máscaras durante unos segundos. Los periodistas no se equivocaron. Otros también aclararon que los periodistas no estaban enfadados porque no se quitaron las máscaras, sino más bien por la atmósfera no interesada que emitieron. Es porque eran apáticos. Estaban de acuerdo con que Viviz no se quitara las máscaras porque eran entretenidos. Sin embargo, los entusiastas del K-pop, especialmente Flaubert, fandom de Fromis 9, criticaron a los reporteros por tener derecho, lo que obligó al grupo a quitarse las máscaras a pesar de la COVID-19. Eh, ¿no es su elección? ¿Quiénes creen estos periodistas que son? Si reciben la corona, asumiréis todos la responsabilidad de ello. Los fans también señalaron el doble rasero y comentaron. Estabas criticando a los ídolos antes por no usar máscaras, y ahora todos los estáis criticando. Deberías elogiarlos en su lugar por no quitarse las máscaras. Yo en este momento les doy la razón a ellas, porque estamos en una época en donde esa enfermedad es peligrosa y hay nuevos rebrotes, sobre todo en Asia, obviamente que las chicas tienen que protegerse, así que no mamen. No entiendo por qué las quieren cancelar, no hay ni justificación iba a pasar lo mismo, si lo hacían Red Velvet. Pero pues esperemos que esto solo sea algo que pase y que las personas son le sigan la cuerda a la prensa que se empezó a quejar por nada, porque las chicas están en su derecho de dejar puestas sus máscaras. Bueno amigos las fans quieren que Winter sea la main y dicen por qué están empujando tanto a Karina y que de hecho debería ser Winter la mejor, bueno no sé ustedes pero es opinión de ellos, les dejamos la nota. ¿Por qué están empujando a Karina? Winter llevó bien el baile de armas. El invierno llevó bien el baile de armas. Cuando veo el MV, creo que le va bien, y cuando veo su fancam, su intensidad es buena. Más 467, menos 157. 1, más 141, menos 20, la cara de Winter es linda, así que es interesante que pueda lograr bien este tipo de concepto. 2, más 81, menos 15, lo hizo muy bien. 3, más 61, menos 9. Winter baila bien, y se destaca en el escenario. 4, más 35, menos 0, baila bien como si se rompiera el cuerpo. 5, más 32, menos 2, todavía no he escuchado la canción, pero he visto este gif unas 20 veces. Se ve genial. 6, más 22, menos 12, cuando piensas en esto, Winter parece ser el bailarín principal, así que ¿por qué están empujando a Karina? Bueno les explico lo obvio, destacan a Karina porque para SM es la más guapa, es la verdad para SM es así, es su reina innata de ese grupo y la última visual, entonces ¿qué van a hacer destacarla a ella? Porque Karina es el centro del grupo e incluso el centro de las historias que está haciendo SM con el grupo de Black Mamba y todo eso, entonces ¿por qué pondrían a otra que no sea caridiosa? Es como pedir que Lindsay Lohan sea Regina George, o sea jamás me entienden, porque ya la tienen a ella de favorita desde el inicio de todo. Y sabemos que Karina tiene el visual más completo en ese grupo para la empresa, para los demás para nosotros es diferente porque tenemos nuestras favoritas y eso. Miren en cuestión de escenario para mi la que tiene movimientos y baile es Nin Nin no es Winter, la que tiene aura más fuerte energía y algo que te jala más como si fuera algo que tuviera ella es Karina. Y en el caso de Giselle ella sabe desenvolverse más es más alguien que con práctica se volvería famosa internacionalmente sabe cómo manejar un escenario mejor que las demás. Y Winter sus pasos son así como los de Seulgi son buenos pero no tiene las facciones o algo así como Kai no es, sus facciones al bailar son planas aunque ahora por lo que veo mejoró bastante eso. Siento que hay opiniones encontradas como en Red Velvet pero pues al final las chicas tienen el puesto que cada una tiene y siento que han estado odiando a Espa y ahora las odian individualmente cuando todas tienen potencial para mi. Gracias. 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 Gracias.